¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores clashes en un 15-14. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo han hecho. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. ¡Qué bueno! Los mejores clashes de la historia cuando estás a una ronda de ganar la partida o empatarla en este caso. Supongo aquí Refresh en una situación 1-4 cuando está en el empate a 1. O sea, Refresh se va a sacar el maldito rabo. Mira, de hecho ahí se pone hasta nervioso. O sea, aquí se le nota al pibe nervioso de cojones. Creo que lo ha visto pasar. Coge laca. Cuarto es el final encima, eh. Grim no se lo cree. Sale y le mete el tap. En un 1-4, menuda barbaridad, eh. Superar ese va a ser difícil complicado. A ver, Carrega nos hace a primero. Nico se hace a otro. Eso es Major, eh. 1-2 para Nico. ¡Qué bien! ¿Cómo gana esto, tío? No lo recordaba. ¿Cómo gana eso, cabrón? Clipazo, eh. O sea, es que estaban en una situación muy, muy, muy complicada. Vamos a seguir. OG Eternal. En este caso, entonces, se dan clashes para, claro, para salvarse. No sale. Vale. El tarro le está a jugar. No le ha jugado nada mal, Mantu, eh. No le ha jugado nada, nada mal, Mantu. Se va a conseguir la victoria. Entonces también es para ganar. Aquí no recuerdo quién ganó. Qué bien tú es, tío. Acá muy bueno. A uno de vida. A uno de vida. Qué locura. A reter puto loco ese. Como veis, es el loco de la Osea. Vale. Si quieres el clutch. ¿De Vinny? No. De Yuri. Vale, sabe que ahí tiene uno. Muy bien ha sido el plante. Tiene que plantar ya. ¿Por qué motivo? Porque el Zetín ni de coña se va a asomar. Tiene que esperar al compañero que llegue al side. Por lo tanto, el plante era la mejor opción en esta situación. Ahí se le tiene foteado. ¿Y al de corta? Supongo que lo ha oído. Qué bien, tío. Muy bien jugado, eh. Buah, este es muy famoso, si no me equivoco. Este es Rain, ¿no? Me quiere sonar que este clip es de Rain, tío. Y es muy famoso este clip, tío. Dice que es uno de los mejores clashes de la historia. Y ahora cuando se quema, ¿te imaginas? Imaginad lo que se quema, cabrón. Ese fue muy, muy, muy tocho, tío. Ya estoy diciendo, estoy... Ya he visto todo, decía el cáser. Buah. En un 15-14, 2-2. En una final de un evento presencial. Tiene que ser flusa. Complicada la tiene, ¿eh? No hay tiempo. Tiene que fusar de una. En la final de la Katowice, tío. En la final de la Katowice hacerte eso. Y con la tranquilidad que lo hace, ¿eh? Tiene horchate las venas, el cabrón. Esto no lo he visto en mi vida. Que, por cierto, hablando... Movistar Raiders haciendo historia. 2-0-0. Y como mañana ganen a Vitality, se putolía porque se colarían en la fase final, ¿eh? No, es mate, no es. Vale. ¿Qué? ¡Que estoy viendo la consola! ¿Estas cámaras? ¿A alguno de vosotros os gustan? Personalmente pienso que son horribles. A mí no me gustan, la verdad. Yo miro al de la izquierda porque sé que es el que se va a hacer la ronda, tío. Y con eso ganan la partida. Muy bien, que por cierto. España también está jugando. De hecho, cuando estoy grabando este vídeo con Eslovaquia, está jugando. Vamos a ver, Nico. Pues la flash no ha sido la mejor de la historia, ¿eh? Se piensa que está... Como está plantada para la rampa, se lo esperaban ahí, tío. Nico jugándola bien, ¿eh? Pensando que... A ver... Guardian contra Nothing. ¿Eso se la hacía... ¿Se la hace Nothing de verdad? Hostias, ¿esto cuándo es, tío? En final, este colón... Y ahí ya sabes, Raúl, este equipo de Clownine era la hostia. Era la hostia este equipo, ¿eh? Ya está. Mira a Nothing, mira a Nothing. Y mete el tap, ¿eh? Hostia, lo de Navi llorando, ¿eh? Menos mal que luego han venido cosas bonitas. Pero, joder, fan aférrimos, ¿eh? Que bien, Socks. Que bien, Socks, tío. Eso pica mucho, ¿eh? Se siente muy mal eso. Vale. Saca nada. A lo oscuro. Y tiene que ser... Brock, mira a Kargan, tío. Kargan es un genio, tío. Es muy bueno. Este es un M.A.R., ¿eh? Uy, este fue buenísimo. Este fue buenísimo, tío. Qué huevos. Qué huevos, ¿eh? Con un 15-23 que tienes que tener. O sea, coge, te lo has a jugar en un 15-23, no te la marcas porque estás anímicamente jodido. Y se lo hace, porque a lo más serio es mejor. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.